Ha llegado el momento de traer a Sazupi a The Vain of Faces Afterbeard Plus Así que por lo que están viendo, bueno actualmente pueden ver lo que tengo en este personaje Que la verdad que son muchísimas cosas, además de tener todos los ítems de Guppi Bueno casi todos, casi todos los tengo porque hace un momento dejé la cabecita de Guppi Y le intercambié por la cabecita de Tami, que la verdad que viene bastante bien cuando eres Azazel Y bueno ahí están viendo también el número de la semilla, estamos en The Vain of Faces Afterbeard Plus Y la pueden probar ustedes si quieren, la pueden disfrutar Ok, este lo voy a dejar así como lo había dicho hace un momento Así que por el momento vamos a utilizar directamente la cabeza de Tami A ver vamos a ver por aquí, no sé si dejarlo en verdad Pero no sé, no sé, no sé, además de que no veo nada en esta sala Tengo que buscar al jefe por mi cuenta Ok Perfecto Y además también tengo esto que no sé que es, la verdad Pero bueno, ya saben que ustedes si saben me lo pueden decir en los comentarios Y me ayudan muy, muy, muy Ok Por aquí, perfecto Esta partida simplemente queda disfrutarla Lo que sí me da un poquito de miedo es que no tengo mucha vida Eso también habría que fijarme un poquito, ¿sabes? Porque me puse a hacer muchos sacrificios Y, ah, por cierto, en la sala de sacrificios es donde me encontré a todos los equipos de Guppy Y ahí es donde me pude transformar Pero bueno Este... ¿Qué les estaba comentando? Ah, que por tanto hacer muchos sacrificios ¿Qué es esto? ¿Trans... ¿Transform Bain? ¿Qué es eso? No tengo... Ni idea Carga un poquito más rápido No, no sé qué será Bueno, me lo puso en la boca, ¿sabes? No sé qué es Cuidado Ahí estamos Bien La verdad que con esto lo hacemos mucho más rápido, ¿sabes? Así que pues eso, por hacer tantos sacrificios Uf, más daño Me quedé con muy poca vida Así que ahora sí que sí, vamos a ir A mamá A ver si íbamos en menos de 20 minutos Sí O sea que Si quiero Puedo hacer la otra sala Este... Aquí No necesito mucho este amiguito Pero... No lo voy a llevar Ok Joker Me llevo la del Joker Y aquí no hay nada que me interese La verdad Pero podría ser esto Este logro Podría tener este logro Con Azazel En The Winifest After Bill Plus Mmm... ¿Y cuál me llevo entonces? Este Cáncer Me da mucha más vida Perfecto Muy buena elección Cuidado Ahí estamos El poder de Guppy Le ha dado ahí Pero bien ¿Dónde está el bicho? El bicho este Ahí está Muerto No sé cómo Pero se me vuelve a recargar esto Creo que es cada... Cada vez que me golpean Bien Esto me gusta, eh Estamos matando muy muy rápido Muerto Muerto Perfecto Ese bicho me salía al final En el Azazel Qué raro Aquí es muy muy diferente Bien Espera No me han golpeado Y se le cargó Cómo es que se le cargó No entiendo La cabeza de Tami Automáticamente ¿Será por cada vez Que mato enemigos? Creo que sí, ¿no? Ahí está Pero me... Ahí está Sí, es por cada vez Que mato enemigos Bien Perfecto Muerto Aquí está el fantasmón este Vamos, vamos Apárecete Cobarde Bien Me llevo a este Corazancito Para mí Muerto este Matamos a este Matamos a todos Los bicharracos Espero que no se modifique Lo que sería el audio Por el lag que hay Por todo el poderío Que tengo Ok Un angelito Muertísimo Perfecto Perfecto Muy bien Loki Muerto El bicharrajo Ese también Este también Se va a transformar En otra caquita Ah, no, no Se transformó Mira Ok Monstruo También Muertísimo ¿Quién sigue? Por aquí Perfecto Supongo que después de esto Sabes que es un poquito Más chetado que el revirt Me tienen que dar algo bueno O igual no me lo dan Sabes Pero ¿Cuándo se va a terminar esto? Yo puedo estar aquí todo el día Bueno, más o menos Ya está Tenai Y me han dado esto Si esto no sirve para nada Bueno, pues nada chicos Hay que disfrutar la partida Sin más De full Y Me llevo el joker Vamos a llevarnos ya Este amiguito Y este que me va a intercambiar Lo que sería la cabeza de Tami No me lo voy a llevar Simplemente por hechos obvios Y aquí me voy a llevar El parazóncito Este Perfecto Y nos vamos muchacho Perfecto Ahora accedemos a la salita esta Que es la penúltima A Islives O el feto Creo que está por ahora O no sé si estará Islives No, no tengo ni idea Que hace mucho que no jugaba El After Build Plus Ok, no sé si dejaré La partida anterior Que la que había perdido Creo que no Simplemente voy a subir esta Así que voy a tener que Picar todo de vuelta Que estoy jugando El Asec After Build Plus Simplemente por el hecho de Que en el Rebirth Estoy intentando completar Lo que sería The Star No me sirve de nada aquí Porque no hay sala del tesoro Lo que sería Estoy intentando completar Lo que sería La parte de Conseguir a Midboy Y a Vandashgir Y al final Bueno, todavía no lo estoy consiguiendo He visto así que hay algunas estrategias Como tener el libro este El libro este Que te da corazones azules Que no recuerdo bien Cómo se llama Pero necesito ese libro Para poder Este Conseguir a Super Midboy Activar el libro Cada vez que entre A alguna sala Y me va a salir Sabes El caballito este Que siempre anda volando Destruirlo Y que me dé Cuatro Este En cuatro salas Evidentemente Cuatro de los jefes estos Este Conseguir cuatro Midboys Y tenerlo al máximo Y así lo mismo Con Vandashgir Y la verdad que me está costando Bastante Tanto encontrar el libro Como encontrar también Las diferentes estrategias Que podía hacer Había otra Que era con el Teniendo un montonazo De recargas Y utilizando Lo que sería Este El libro este De los monstruos Que también Me podía servir Que se yo Para tener un montonazo De recargas O sea que Generar el libro De los monstruos Y que me salga Por fin Vandashgir Pero no sé No estaría bien seguro Lo que sí sé Es que me va a costar Bastante conseguir Ese logro El de Super Midboy Y el de Vandashgir Que son lo único Que nos faltan Para poder completar Lo que sería El juego Ok El de Vandashgir Rebirth El Asterville Si que no lo tengo Muy actualizado Que digamos Por eso no van a ver Nada de lo que sería De Forgot Ni cosas así Así que posiblemente Para el siguiente episodio Lo vaya Lo esté Lo esté Actualizando Y Y ya esté Actualizado Para lo que sería El siguiente video De Asterville Así que Pues nada Por el momento No A ver Lo que sí No sé Es que si Si me cambiara Algo En lo que sería La actualización Si me Si me Quitara las partidas Que ya tengo Espero que no Penitures Esto creo que era Disparar monedas Pero como tengo El Brimstone Simplemente Me aumenta daño Creo Creo eh No sé bien Pero bueno Ojo Listo Esto de tener a Guppy La verdad Está bastante bien Cuando salga el bicho Ahí estamos Ese hay que darle En la colita Esto no necesito Para nada Simplemente Me hace volar Cosa que ya estoy haciendo Así que No lo voy a agarrar Para nada Si lo pudiese cambiar Lo cambiaría Evidentemente Pero no puedo Así que no lo agarro No sé Si seguir Explorando Las demás salas Vamos rápido Vamos rápido No hay nada Que perder Vamos Vámonos rapidísimo Qué partida Qué partida No sabía que Así de la nada Sabes Voy a tocar A Sasupi En En el Devinos Faces Afterbirth Ahí estamos Que es la segunda partida Que intento De hecho Porque la primera No salió tan bien Como lo había dicho Y Por eso es que No la dejo Ok Por eso es que Dejo simplemente Esta Y ya está Perfecto De paso Les dejo una semilla Bien bonita Para el Afterbirth Plus Bueno 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 Tuve que hacer un corte Simplemente Porque posiblemente Ya me vengan a interrumpir Dentro de nada Así que Ojo Miren el pequeñito Ese Ya Vamos a ver si podemos Terminar la partida Más rápido Y sin que me interrumpan Bien ¿Dónde puede estar El jefe Ahora? Construimos esto Y Ahí estamos Esto que es Parálisis Neh Vámonos Creo que la del Joker La voy a tener Me analizando En la siguiente sala O igual Si es que me toca Sabes No sé si Estará disponible Porque últimamente Estoy llegando Simplemente Hasta Eastlites En lo que sería El Afterbirth Por aquí no hay nada Por aquí no está El jefe Ok Si si les pasa A ustedes Que cuando Están tensos En un juego Se me Empieza a arder El cuello No sé A mi siempre me pasa Ok Me llevo esto Y orofans Más vida Y me llevo El joker Ok Menos mal que no explotó Ese bicharraco Mira como De repente Hemos pasado A tener un montonazo De vida De tener nada A tener un montón Y aquí no me lo voy a ocupar Porque tengo mucha vida Y no la quiero gastar Ni más en estas salas Porque Este Porque me quitan Un corazón directamente No me quitan medio Me quitan un corazón completo Vamos por aquí abajo Vamos a intentar Hacerlo rapidito A ver Que de acá Me lo llevo Porque no No tengo ningún trinket Aquí también Muerto Ok Muerto Por aquí A ver si hay algo interesante Si que lo hay Bien Cuidado Eso creo que cada vez Que pasen por aquí Les va a hacer daño Bien Muerto Muy rápido La verdad Perfecto Voy a intuir Que está Más abajo De todo Me llevo esto Porque sí Bien Aquí no hay nada Muerto Aquí Bien Aquí está Vámonos directamente Ah no Claro Todavía no tengo Slaves A ver si puedo Entonces si puedo ir Vamos a Satan Listo Estamos en modo Hardcore ¿Por qué no irá Satan? Venga Wuppet Baby The Rubber's Cement Ok O Cement Para no sonar Este Vamos a irnos Al Joker Ahora sí Ojo Me llevo a este Ese es el Mini Delirium Madre mía ¿Cuándo le iremos a conocer Al Delirium? Este Y ahora Bien 29 Por acá La verdad Que no veo Nada Hay que decir La verdad Que Esto me puede Perjudicar Un poquito Ahí estamos Hay otro Fantasma ¿No? A ver Aquí Bien Bien Vamos a intentar Hacerlo lo más rápido Posible Para terminar Esta run Rapidísimo Vamos Por aquí No hay nada Ay Dios mío Es un lugar Sin salida Es que no veo bien Entre lo que sería El temponesador Del action Y Y No sé Qué más Esto No Me prefiero esto Me hace cargar Mucho más rápido Cargar Dije No, no La otra palabra Este Ahí Que no veo nada No me digas que hay dos bichos Si hay dos bichos Está muerto Digamos que hay aquí Bueno No lo quiero Para nada Me va a hacer muchísimo daño Bien Ya está Esto que es Tezán Descubrimos todo Y allá está el jefe Directos a por él No tengo más llaves Qué bien Vamos No veo nada No me gusta andar sin ver nada Pero en serio No veo Absolutamente Nada Tengo que pasar Cerca de la puerta Para poder verla O si no Fijarme en el mapa Que es bastante incómodo La verdad No sé si será una maldición O algo así Pero No me gusta para nada Me paro un momento Porque Baje el volumen Por si acaso Viene mi hermano Interrumpirme Estoy escuchando cosas Allá afuera No sé quién será Ok Ok Perfecto Y ya está El jefe estaba aquí Vamos a Satán Vamos Venga Señor Satán Ok Con este No lo voy a utilizar Con este Lo voy a Lo voy a derrotar Primero Con el Princeton Normal Y después Voy a utilizar El Super Princeton De Esto Para poder matar A Satán Listo Madre mía Creo que no puedo Hacer la cofre Bueno chicos Creo que con esto Terminamos la partida El día de hoy Atentos a los dos A los dos Ahí el delirium Y el otro El normal Bueno al menos Le pude sacar La mediatura Pero bueno Este Me gustó muchísimo Esta partida Les dejo ahí otra vez La semilla Y miren todo lo que Hemos logrado hacer En esta partida Sabes Con 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 Isaac After Pudimos lograr La validad De enemigos Satán Y Y El corazón Si no El corazón Que es Islives Pero bueno Es el corazón No recuerdo Como se llamaba Pero bueno Entramos ahora Si que si al cofre Y creo que ahora Les voy a mostrar Lo que serían Todos los juegos Veamos Veamos un poquito Este final Que bueno Creo que ya lo habrán visto Si ya lo habrán visto Es el típico Este Que te muestra Muchos personajes Además de esto Me había desbloqueado Un challenge Creo Así que se los voy a mostrar Ahora mismo Bien Ahí está Le damos un tile Ah Pues nada Me había mostrado Simplemente eso Y se ha cambiado Un poquito Lo que sería Esta parte De la fotografía Y bueno Al menos Hemos podido conseguir Con Azazupi De hecho Azazel Hemos podido lograr El He podido sacar Tres logros Con Azazel Con Azazupi Pero bueno Lo pueden llamar Como quieran Yo lo habrán modificado Seguro la miniatura Así que bueno Hasta aquí No más lo voy a dejar Porque básicamente Porque no tengo Muchísimo tiempo Ustedes pueden Probar Como ustedes quieran La semilla Y fijarse Si se pueden hacer algo más No lo sé Pero bueno Hasta aquí No más les dejo El video de hoy Ya saben que si les gustó Les quiero mucho Me gusta Para los amigos Y que se suscriban Al canal para más The Bain of Aidsack After Breath Plus Que posiblemente En el siguiente video Ya lo traiga Más actualizado Con The Forgotten Y lo demás Así que bueno Hasta aquí Nos lo dejo Y nos veremos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!